Una rosa para ti Una espina para mi Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te di Una rosa para ti Una espina para mi Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida Me sacrificaste a mi Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Por regar que el corazón Muele más alto Y entregar mi canto a ti Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Alejo mi compa Carlos Fernando Aguayo Y se sufre cuando se quiere Mi compa Una rosa para ti Una espina para mi Eres tú la responsable Pero yo soy el culpable Porque siempre me mentí Una rosa para ti Una espina para mi Esa es la diferencia Yo pagué la consecuencia Por haber creído en ti Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti No tuve suerte